que la agresión de libertad para ofrecernos un espectáculo inigualable. Un espectáculo, señoras y señores, lleno de fantasía y sobre todo mucha pluma. Los más destacados drag de toda Canarias se van a dar cita en este escenario, aquí en esta cancha a continuación. Seguro que nos van a emocionar con sus puestas en escenas y seguro que van a brillar con luz propia porque son unas reinonas inigualables. Reinonas que rompen cualquier escenario con su desbarpajo. Estos días, ya casi finalizando el carnaval, ellos no paran porque tienen un sinfín de espectáculo en toda Canarias, desde las islas occidentales a las islas orientales. Pero han hecho un hueco en su apretada agenda para estar esta noche aquí en Sardina con todos nosotros. ¿Están preparados? Con el patrocinio de Cues Arte y con la Fantasía. Estamos fantástico. Vamos a recibir a Drag Eiko. La única, la indigualable, la impobre, la impobre, la impobre, la impobre. Hola, chicos. ¿Qué has dicho? ¿Debería matar a todos y escapar? ¿Qué son? Las cosas. Estoy bromeando. No sé si lo que me ha dicho. 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 Eiko, eres una zorra. ¿Qué? Mejor calladito. No sé si te ves más bonito. ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, os voy a decir una cosa. Yo no salgo bailando en películas X y no sé qué clase de pornografía tenéis aquí montada. Tiene que ser una broma. Tiene que ser una broma. En fin, estáis como una puta cara. Gracias por ver en Wide Belt pandemic. Hay Pala. Ay, Papi. ¿Y usted? ¡Tan atrevido! ¡Y Crimea nos está mirando! ¡Ay, Papi! Pero no sé si teniendo. Mami, tú no sabes cómo te mola Mami, tú no sabes cómo te mola Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Mi mismo villano está a salvo de mí Yo no soy un villano, soy un travesti El aplauso para Drag Echo Por el patrocinio de The Cross Art Y por la fantasía de estamos Los Fantásticos Dentro de un ratito volvemos a tenerle aquí en este escenario Lo mejor es